FESTI DÍA Con artistas del nivel de Johnny Rivera y muchos más Ella ha venido haciendo escala precisamente en su actividad profesional en la música Y hoy la tenemos acá en esta mañana de FESTI DÍA Ella es Claudia Patricia, fuerte el aplauso para ella, bien fuerte En alguna otra oportunidad nos acompañó, Claudia, ¿qué más? Bien, bien, buenos días a todos, por favor, por usted evidente Muy bien, hace muchos días que sos con nosotros, ¿no? Claro que sí, he venido aquí varias veces Ok, ¿qué nos va a interpretar hoy? Bien, bueno, hoy tenemos en ocasión, como estamos en mes de madres Tenemos dos temitas de madres muy bonitos para dedicarles a todos ¿Quién es el primero que va? Nos vamos con regalo de un hijo Y es un aplauso para Claudia Patricia en FESTI DÍA A mi madre, hoy te canto, hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía Te regalo esta canción, y un ramillete de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo Si estás conmigo, soy feliz Y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí Mis palabras son humildes, mi canto es una oración Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobrezas Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobrezas Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Este bien, ¿qué más? Gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes Bien, vamos a despedirnos con la música de Este bien Esta mañana, pero dentro ocho días Lo vamos a atender nuevamente Y a Claudio y a Patricia también Para que nos delicen con muchas más canciones ¿Listo? Miren, miren de arriba Díganle qué número de pista es Señoras y señores, muchas gracias Les decimos a todos ustedes A toda la gente que está en plena sintonía Dentro de ocho días estaremos aquí En punto de las diez de la mañana Para llevarles muchos más premios en Face de Día Los detenimos con Steven Torres Miren, en las diez de la mañana Suenen de duro muchachos, pongan el alma a este gallo No le hace que se despierte, todo y te vuelve sin gallo Suenen de duro muchachos, pongan el alma a este gallo Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo Despierte madre, que traigo serenata, traigo un sentido de emoción en el corazón Viejita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesora en esta vida, madrecita querida Despiértese Vengo a llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días